Música Dejo que decirte algo, que duro puedo callar Reconozco tu presencia, y tu presencia en el amor Sabes cuando no te dudas, sentimiento es lo de ti Si no buscas salida, quedaras preso del serrón Y yo conozco a la primera, que viene un beso hasta infinito Que me haga sentir un amor verdadero, que su risa se dañara del silencio Y yo conozco a la que pueda, que me lleve un beso hasta infinito Que me haga sentir un amor verdadero, que su risa se dañara del silencio Música Música Y ya me voy, me voy de aquí, cansado estoy de mirar Justo al amor, que un día trate de hacer fin Música Música